¡Suscríbete al canal! 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 Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiere la mala mala, mira mi gallera Pana, 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 mami, agrada Pana, pana, venta, pana, vada Don, gara, don, gara, don, gara, don, gara It's looking all right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ula, ula, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una rena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una rena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano, mira, mira, mira No soy una jena, no soy nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena